Baila disco Baila mi cumbia morena, baila la que esta re buena Baila mi cumbia morena, baila la que esta re buena Al ritmo de mi tambor, que yo toco con sabor Al ritmo de mi tambor, que yo toco con sabor Para que tu la bailes, con alegría y amor Para que tu la goces, con alegría y sabor Mueve tu cinturita, con fragilidad Da una vueltecita, y terminala ya Baila mi cumbia morena, baila la que esta re buena Baila mi cumbia morena, baila la que esta re buena Al ritmo de mi tambor, que yo toco con sabor Al ritmo de mi tambor, que yo toco con sabor Para que tu la bailes, con alegría y amor Para que tu la goces, con alegría y sabor Mueve tu cinturita, con fragilidad Da una vueltecita, y terminala ya Mueve tu cinturita, con fragilidad Da una vueltecita, y terminala ya Esto va Y suena con sabor Y échale con el ritmo y el sabor Mueve tu cinturita, y terminala ya